El Doberman es uno de los perros más populares que puedan existir en todo el mundo. Su valentía, su ferocidad y su temperamento lo hacen muy querido y especial. A pesar de la mala fama que tuvo durante décadas, ha sabido imponerse y demostrar con su personalidad que todo se trata de un error. Y que puede ser una de las mejores decisiones que alguien puede tomar. Y entonces te estarás preguntando, ¿por qué razón no se recomienda entonces? Amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo las razones para no tener un Doberman. Conoceremos de cerca su personalidad y algunos datos que no lo hacen ideal para cualquier tipo de persona. Ahora sí, comencemos. La primera razón por qué no es recomendable para el clima frío. El Doberman al ser un perro tan popular, hace que muchos lo quieran como primera opción a la hora de tener un can. Sin embargo, es importante entender alguna de sus características y no solo con ellos, sino con todos. Ya que investigar a fondo sobre cada can no será de mucha utilidad para el futuro. Una de las cosas que debes saber es que estos animales no soportan muy bien el frío. No son amigos de este tipo de clima y en parte sufren. Si por alguna razón le tocara pasar el invierno o vivir en sitios así, deben estar resguardados en lugares cálidos dentro del hogar. Y si estuviera de guardia fuera de la casa, el uso de ropa es vital para evitar una hipotermia. Además de refugios donde pueda pasar la noche de ser necesario. Nuestra recomendación principal es que pueda estar protegido dentro del hogar, ya que su fina capa de pelo no es la ideal para soportar bajas temperaturas. La segunda razón por qué come mucho. A un perro se le debe llenar de mucho amor y atención en primer lugar. Pero también debemos ser claro que tener un can requiere de un coste económico importante. Ya que además de brindarle los cuidados de salud necesario y mantener su higiene, hay que tener en cuenta que la alimentación balanceada es vital para que pueda tener una vida plena. Y la alimentación de calidad cuesta dinero. Recuerda que los requerimientos de un perro de este tipo no es el mismo que el de un chihuahua. Un Doberman adulto puede requerir de hasta 450 gramos de comida al día, casi medio kilo. Pero esto puede estar dividido en pienso de alta calidad o en comida natural. Todo va a depender de lo que tú desees. Hay que agregar que existe una delgada línea entre una alimentación balanceada y una excesiva que pueda llegar a la obesidad. La cual se debe evitar a toda costa ya que trae consecuencias peligrosas en la salud de nuestro can. La tercera razón por sus enfermedades genéticas. No ha sido fácil para el Doberman poder llegar hasta aquí. Desde sus inicios nunca la tuvo fácil. A eso debemos incluir las dos guerras mundiales que estuvieron a punto de acabar con todos los ejemplares. Aunque fueran valorados por su valor por distintos frentes militares en las contiendas bélicas. Uno de los pocos problemas que presenta este maravilloso perro está en su salud. Y es que cuenta con algunas enfermedades a las cuales se les debe prestar atención. Para estar un paso adelante ante cualquier situación que se pueda presentar. La más peligrosa de todas es la torsión gástrica. Una enfermedad mortal que tiende a ser un cuadro muy agudo en el que el estómago se gira alrededor de su propio eje. Normalmente una vuelta o media. Esto comprime la boca superior e inferior del estómago impidiendo el paso de alimentos, gases y líquidos. La displasia de cadera. El síndrome del corazón agrandado. La enfermedad de Von Willebrand. Que es un trastorno en la coagulación de la sangre. Entre otros. También pueden aparecer. La American Canel Club recomienda nunca comprar un CAN que no tenga certificaciones de los exámenes realizados. Aunque otra alternativa es la visita periódica al veterinario. La cuarta razón por qué se puede aburrir fácilmente. Algunas personas creen que los perros son máquinas. Que existen algunas sensaciones que no pueden tener y que simplemente viven su día a día sin nada que los motive. Y esto es uno de los grandes problemas que enfrentan los rescatistas a nivel mundial ante el aumento en el número de abandonos. Y una de las razones principales es que no se comprende al CAN. Y el aburrimiento, a diferencia de los humanos, los lleva a realizar acciones que pueden ser consideradas destructivas. El Doberman se aburre fácilmente porque es un perro muy inteligente. Tanto así que ocupa el quinto lugar en el ranking de inteligencia de Stanley Koren. Y esto por un lado es beneficioso porque fácilmente podrás educarlo y entrenarlo si te armas de paciencia sin la necesidad de un experto. Pero si no le das los requerimientos adecuados, podría crear comportamientos destructivos. Desde romper cosas, morder y morder objetos, entre otros. Por lo que tener esto presente es importante si decides tener uno. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón porque exigen mucha demanda de afecto. La imagen que nos da el Doberman es el de un perro poderoso, aguerrido y decidido y todas estas atribuciones son correctas. Pero guardan un secreto y es que requieren de mucha atención por parte de sus dueños. Le gusta ser parte de las actividades y no le molesta estar recibiendo cariños y mimos a cualquier momento. Algunas de las acciones que realizan para llamar nuestra atención está en ladrarnos, llorar, aullar, llevarnos sus juguetes, perseguirse la cola, entre muchos otros. Este es un perro que no se recomienda para personas que no tienen tiempo o que simplemente viven una vida muy ajetreada. No es recomendable que pasen mucho tiempo a solas y si por algún motivo le tocará esto, se recomienda que puedan tener compañía de otras mascotas, en especial otro perro. Recordá que los perros son animales sociables que necesitan recibir un mínimo de atención para mantenerse equilibrados y por ello es totalmente normal que la demanden si no la tienen. La sexta razón porque no es apropiado para principiantes. A veces puede resultar molesto que alguien te diga este perro no es recomendable para ti porque eres un principiante. A algunos no les gusta y lo ven como un reto. Y en ocasiones esto permite que la persona se destaque y trabaje sin descanso en brindarle todos los requerimientos a su can. Pero en la gran mayoría de los casos ocurre que al no comprender al perro terminamos regalándolo o abandonándolo, cosa que termina siendo peor. Entender que existen perros que no se adaptan a nuestro estilo de vida nos ahorra muchos dolores de cabeza y evita un final triste para el peludo. La American Kennel Clock nos dice que el Doberman por todas sus atribuciones y poder es recomendable para personas que ya han convivido con uno o entienden como es el día a día de un perro guardián y tan valiente como él. Este tipo de personas entienden que se necesita de muchas salidas, de juegos y actividades y de que sea parte de las actividades que se realicen en familia para que el can se sienta cómodo y pueda desenvolverse sin ningún problema. Si eres una persona sedentaria hay perros falderos para ti o si buscas un perro con otras características también lo sabrá. Lo importante es no guiarte por la moda del momento y reconocer tus ventajas y desventajas. Y la séptima razón porque necesita de mucho ejercicio. Un perro que puede llegar a pesar 30 kilogramos no es algo que debamos tomar a la ligera y si vive en un lugar pequeño los ejercicios son mucho más importantes. En el mundo de hoy es entendible que las personas no tengan tiempo y que tengan en su vida algunas preocupaciones más importantes. Si eres de este tipo de personas y te gustan los perros existen variedades de razas que se pueden adaptar mejor a ti. Desde algunas que son muy independientes, otras que son pequeñas y otras ideales para personas que no les gusta salir mucho a hacer ejercicios. Un Doberman te va a exigir salidas que duren 45 minutos. Este perro requiere de muchos juegos, lugares donde pueda correr, olfatear, descubrir nuevas cosas y por supuesto pasar tiempo y crear conexión con su dueño. Si nada de esto ocurre tendrás un perro ansioso que destruirá absolutamente todo. Y es que para un Doberman destruir los muebles e incluso una cama es cuestión de minutos. Por lo cual deberás tener siempre presente esto. El Doberman es uno de los mejores perros guardianes que existe y su valentía ha quedado clara en los conflictos bélicos donde ha sido protagonista por su fortaleza y agudeza a la hora de actuar. Recuerda que estos videos los realizamos para que las personas entiendan que un can no es moda y que tenerlo resulta una bendición antes que todo, pero que trae consigo responsabilidades importantes. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.